Hola, mi querido amigo. ¿Qué significa soñar con zancudos? ¿Has tenido un sueño reciente que quieras interpretar? ¿O tienes un sueño que se repite muchas veces y te interesa conocer su significado? ¿Tienes curiosidad por saber qué significan esas cosas tan raras o espantosas que sueñas de vez en cuando? Nuestro canal te ayudará a interpretar el sueño. Los zancudos son un tipo de insectos muy incómodos, por lo que verlo en los sueños se suele convertir en una pesadilla, pues el sonido que generan es muy molesto y muchas personas pueden tener este tipo de sueño, lo cual es más común de lo que crees. ¿Es normal soñar con zancudos? Tener este sueño es más común de lo que crees y su significado varía mucho según los detalles de cada uno de este sueño, en donde puede tener significados positivos como la llegada del éxito, prosperidad y estabilidad en tu vida, pero también algunos de ellos tienen significados negativos como son la llegada de traiciones, problemas, estrés y situaciones negativas en tu vida, las cuales debes tratar de interpretar y de poder trabajar en resolverlas para evitar que sean problemas mucho más graves y que afecten gravemente tu salud. Soñar todos los días es muy normal, aunque a veces no recordamos lo que soñamos. El sueño con zancudos puede llegar a ser algo incómodo, porque algunas veces no sabrás si es un sueño o es la realidad y puedes despertar como si fuera una pesadilla, pero no te preocupes pues el significado no es tan malo como crees. Si sueñas con zancudos, existen muchos sueños con zancudos los cuales cada uno de ellos pueden tener diversidad de significados según los detalles y el contexto de cada uno de ellos. Por esta razón debes tratar de recordar la mayor cantidad de detalles de este tipo de sueño, logrando así entender a tu mente de la mejor manera, ya que los sueños son un tipo de mensaje que te envía a tu subconsciente, para que logres comprender algún tipo de situación en tu realidad, pues existen detalles que en la realidad no logramos ver o entender, y es por ello que nuestra mente busca la forma de explicarnos algo o de mostrarnos algún tipo de situación por medio de un sueño en donde los zancudos son un tipo de insecto incómodo, pero muy común. Si sueñas con zancudos volando, indica que te sientes temeroso o sientes algún tipo de intriga por algunas adversidades que tienes en tu vida. No son grandes problemas, pero te intriga al saber si podrás o no resolverlos de la manera correcta. Pero amigo, no debes preocuparte, sino más bien ocuparte en resolverlos y verás que esta intriga se va de tu vida y las cosas mejoran para ti en todos los sentidos. Solo enfócate en resolver los problemas o adversidades y verás como todo fluye de mejor manera. Si sueñas con zancudos en la abundancia, indica que existen muchos problemas en tu vida que te perturban y te incomodan, y esto genera en ti problemas emocionales como estrés y preocupación, por lo que es necesario que prestes atención a tu realidad y de esta forma puedas resolver cada uno de esos problemas de tu vida, logrando así conseguir la estabilidad y tranquilidad, evitando el estrés y las preocupaciones. Si sueñas con zancudos y los matas, indica problemas, adversidades, obstáculos. Pero si los matas, quiere decir que cada uno de esos problemas se irán resolviendo poco a poco. Lograrás superar cada uno de los obstáculos que se presenten en tu realidad y muy pronto podrás disfrutar de la dicha, la felicidad, la prosperidad y el éxito junto con tu familia, tus amigos y tus seres queridos. Si sueñas con zancudos grandes, representa el tamaño de los problemas o las adversidades que se aproximan a tu vida, las cuales debes resolver lo antes posible, pues se pueden convertir en grandes dificultades que te afectarán en gran medida en tu realidad y no será luego sencillo de resolver cada una de ellas, así que lo que se aproxima en tu realidad no es que sea muy sencillo, pero debes tener fe, esperanza y mucha paciencia, además de buena actitud para lograr resolver cada una de estas adversidades en tu vida, pues será necesario resolver todo lo antes posible. Si sueñas con zancudos que te pican, si un zancudo te pica en tus sueños, quiere decir que no te sientes cómodo con lo que estás realizando en tu vida y hay situaciones que estás realizando mal y que no son de tu agrado, pero tampoco has realizado nada para mejorarlo o por actuar diferente y eso está mal, pues puede traerte grandes problemas para tu vida personal y emocional, además de que ciertas rupturas emocionales pueden suceder en tu vida. Lo mejor que debes hacer es tratar de enfocarte en eso que no te gusta de ti, en la manera en cómo estás actuando en tu vida y enfocarte en cambiar y mejorar cada actitud para que puedas sentirte cómodo contigo mismo y con quienes te rodean. Cada uno de los sueños mencionados suelen ser los más comunes que se tienen con estos insectos, sin embargo existen muchos más, los cuales también son muy importantes conocer, pues serán la clave para entender lo que sucede en la vida y la manera en cómo cada uno de estos sueños puede influir de forma positiva o negativa en nuestra realidad. De este modo, tenemos muchos más sueños concretos con zancudos, los cuales también te interesarán para comprender a tu subconsciente y actuar de una manera diferente según lo que sea necesario. Si sueñas con zancudos rojos, es símbolo de pasión, romanticismo, por lo que al soñar con zancudos de color rojo quiere decir que puedes tener una serie de problemas emocionales, ya sea con tu familia, tus amigos o hasta con tu pareja. Esto indica que debes tratar de mejorar este tipo de situación y superar los problemas. Conversar con esta persona será muy pero muy importante. Si sueñas con zancudos negros, habla de oscuridad, problemas y malas situaciones en tu realidad con personas desconocidas o con las que no tienes mucha confianza. Lo que esto quiere decir es que si no confías en alguien, es necesario que te alejes de esa persona o que busques la manera de expresar tu incomodidad con estas personas y así poder evitar problemas a tu futuro. Si sueñas con zancudos pequeños, augura llegada de rumores falsos en tu vida los que te afectarán en gran medida si no logras resolverlo de manera inmediata, pues los rumores terminan en chismes y en problemas de futuro, así que es necesario resolver todo lo antes posible para evitar que este tipo de situaciones se tornen más complicadas. Si sueñas con un zancudo, quiere decir que eres una persona que desea hacer un cambio en su vida, ya sea un cambio personal o un cambio de residencia, lo que te permitirá desarrollarte de mejor manera posible y de otro modo en tu vida. Así que si deseas hacer un cambio en tu vida, debes empezar por ti y poco a poco lograrás hacer todos los cambios que desees y anhelas en tu vida y verás cómo te sentirás mucho mejor con el paso del tiempo. Mis queridos amigos, les deseo el cumplimiento de sus metas y un excelente día. Nos vemos pronto y si no te has suscrito, suscríbete al canal para que no te pierdas el significado de tus sueños. ¡Gracias!